Tres son multitud Hoy presentamos El guardián de mi hermana Protagonistas John Ritter Joyce DeWitt Suzanne Somers Kikomolos Roper Otra Lindley Y Norman Feld Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Cris, sí, es un Stuart Jackson en su primera etapa Pues espero que haya mejorado Bueno, de cualquier forma es más femenino que ese de béisbol que Jack había colgado aquí Muy bien, Cris, ¿quieres ver esto? ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? El cuarto de Jack se ve fantástico ahora No lo reconocería ¿Crees que le gustará a mi hermanita? Le fascinará No sé, a mí me parece algo masculino todavía Sí ¿Qué tal si quitamos los calzoncillos de Jack de la puerta? Buena idea Yo contesto Ojalá Jack no se moleste por arreglar su cuarto para Jenny Bueno, va a sentir el sofá maravillosamente acogedor después de esta cama ¿Esta noche? No, la hermana de mi compañera llegará esta noche y debo estar aquí Oh, Cris, Cris, no debes romper esa cita por esto ¡Claro que no, Tom! Si quiero salir De todas formas sería un buen detalle No, sigo sin poder salir Cris, mi hermana estará toda la semana, tenemos mucho tiempo para estar juntas Ah, entonces dime, ¿a qué hora vas a pasar por mí? Sin embargo, sería un buen detalle que estuviéramos todos juntos su primera noche No es que quiera que vengas por mí, es que quiero saber a qué hora vendrías si vinieras Cris, si de veras quieres ir Lo que tú quieras No, 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 tú no Tom ¿Colgó? Lo siento, Cris Sí Está bien, de todas maneras, no me gustan las personas indecisas Bueno, mi hermanita Jenny nos encontrará a ti, a Jack y a mí y estaremos todos juntos Ay, Cris, estoy tan contenta Hola, ¿alguien quiere ir a la playa? ¿A la playa? Sí, Larry dice que las olas son de cuatro metros Y vine por mi tabla Jack ¿No olvidaste algo? Oh, mi traje de baño, gracias, Cris Y me habría visto como un tonto desnudo No, Jack, debemos estar todos aquí para recibir a la hermana de Janet Oh, Cris, sí, le prometí a Larry que... ¡Ya! Está bien Gracias, Jack, gracias Debe ser ella ¡Ay, Jenny! ¡Qué alegría! Ay, déjame verte, qué linda estás Deja tus cosas ahí Ay, qué emoción Ay, ¿no creen que es maravillosa, chico? ¡Sí! Pero no crean que solo es una cara bonita, ¿no? En el colegio esta niña está en la lista de honor ¿En serio? En el colegio yo también tenía muchos problemas No, Cris, sí, quiero decir que mi hermana es una chica muy brillante Oh, Janet Jenny, Jenny Ay, olvidaba presentarte, mira, ella es Cris ¿Recuerdas que yo te escribí acerca de todos mis compañeros de cuarto? Entonces este debe ser Jack Qué buena soy para deducir, ¿verdad? No estoy en la lista de honor por nada Me alegra que vinieras, Jenny Será agradable tener a alguien con quien hablar Bueno, tú sabes, Janet y Cris son muy hermosas Pero no están tan bien informadas como yo ¿Quieres decir como yo? Sí, tú también Bueno, voy a poner tus cosas por la... Bueno, no, no, mejor yo voy Tomaré tu cabello y me llevaré... No, me llevaré tus maletas Ay, perdón Mira, voy... Las voy a llevar a mi cuarto... Oh, Jenny, qué alegría Ven, siéntate Ven, Cris Ay, tenemos tanto de qué hablar que no sé por dónde empezar Es maravilloso verte Es maravilloso verte a ti Gracias Estás muy linda, pero creo que usas demasiado rubor Sí, aquí A ver, así está mejor ¿Así que piensas cambiarte a la universidad de aquí? Sí, sí, decido graduarme en Antropología ¿Antropología? El estudio del hombre ¿Ya están dando cursos de eso? Desearía que así fuera ¿Te imaginas la tarea? Oh, Jenny Tendrás todo el tiempo del mundo cuando acabes tus estudios Y, Jenny, desearía no tener que trabajar mañana Podría mostrarte toda la ciudad Yo también tengo que trabajar Un momento, yo estaré en casa a las tres Yo podría enseñarle la ciudad Fabuloso Fabuloso Sí, fabuloso ¿Vienes a la cocina un momento, Jack? Sí, bien Ah, sí, voy, ahora vuelvo ¿Qué pasa? Ah, Jack Sí Ella es mi hermana Sí ¿Sabes de lo que estoy hablando? Que ambas tienen la misma madre No, no es eso Ah, no tienen la misma madre Oh, Jack No sabes cuánto lo siento ¿Qué es eso? Jack ¿Con quién saliste anoche? No, en mí Ajá ¿Y antenoche? Kathy, pero eso que tiene que ver... Y antes fue Cindy Y Samantha Ha salido con cuatro mujeres en los pasados siete días ¿No te dice eso algo? Sí, así dura de semana floja Jack, por favor Mira, Jenny es... Es mi hermana Es muy joven Y muy vulnerable Y tú Pues tú Yo soy Jack el destripador Oh, Jack No quise decir eso Yo sé lo que quisiste decir Bien, si así piensas de mí No la sacaré Ni siquiera me le acercaré Ay, no, 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 Jack Espera, espera, lo siento Todo lo que dije está equivocado Sí, claro Es solo que ella es mi hermana Y me preocupa ¿Puedes entender eso? Sí, claro Así que sal con ella Quiero que pase un rato agradable Sal con ella, Jack Mua, Jack el destripador Salir con ella Ay, Jack Por favor Ah, bueno, está bien Lo haré como favor para ti Ay, gracias Ay, eres un encanto Oye, oye Y después de traer a la niña Tal vez salga contigo Porque tú puedes Estar un poco madura Pero todavía te queda mucha vida Janet quiere soltar mi nariz Cris, ¿y dónde estarán? ¿Qué podrán estar haciendo? No te preocupes Jack mesará en algo No estás ayudando, Cris No sé qué es lo que te preocupa Solo son las 10 de la noche Por supuesto Pero se fueron desde las 3 de la tarde ¿Sabes cuántas horas han estado fuera? Tres para 10 son... Siete ¿Siete es el número de suerte? Pues no lo será para Jack Hola, niños ¿Qué hacen en casa tan temprano, eh? Oigan, no tenemos un par de aspirinas Siento que me voy a resfriar En el baño Pero ten cuidado porque te adormecen Sí, ya me voy a dormir Eso no importa De todos modos, te atontan Ah Entonces tomaré un par Así que... ¿Qué fue lo que hicieron, parte tontos? Pues Jack tomó el auto de Larry Y dimos una vuelta Eso suena divertido ¿Y hasta dónde fueron? Fuimos a la costa ¿Y hasta dónde llegó Jack? Quiero decir Malibú o Tuma Bien, nos detuvimos cinco minutos en Corral Azul Para comprar una hamburguesa Después de ahí fuimos... Ay, por favor No tienes que contar cada segundo De lo que hicieron ¿Y luego qué hicieron? Oigan Niñas, ¿quieren ver cómo me desvisto? ¿Qué? Sí, porque si no dejan mi dormitorio A la cuenta de tres me voy a desvestir Ay, no A la una A las dos Dos y medio Y ahí vienen tres ¡Ya! Ali, ¿por qué cada vez que tienes insomnio Yo tengo que estar despierta? Lo siento, Helen Pienso que si leo me dará sueño Pero... Este libro está interesante ¿Sabes si tenemos en casa algo aburrido? Sí, desearía que eso aburrido Apagara la luz y se durmiera Te lo agradezco No he dormido en toda la semana Y todo lo que puedes hacer son bromas Ah, bien Ven, Stanley Volteate ¿Qué? Volteate Eso es Eso te ayudará A relajarte ¿Qué tal lo sientes, Stanley? Está bien, pero empiezas a hablar y me despiertas Lo siento, no diré otra palabra Ahora... No lo hiciste otra vez Despertaré toda la noche Oye, Stanley Tengo una idea Estaba leyendo en el periódico esta mañana Respecto a Cómo las personas que hacen el amor normalmente Viven más felices Muchos años Están más relajadas Más contentas Bueno, naturalmente Alguien que está relajado Puede dormir mejor Así que Escucha, Stanley Este es mi plan Mami Mami ¿Qué tal? No se destabiliza Me llenando ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡Lo siento, tú! Pero no, 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 no No, 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 no Néstor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Jack, ¿estás ahí? Jack ¡Gracias! 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 ¡Jack! ¡Jack! ¿Qué estás haciendo? No es lo que tú crees Jack Después de que me prometiste ¡No puedo creerlo! ¡Esto es despreciable! Por favor, claro que todo esto es un error ¡Claro, gusano! ¡Lo hiciste! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¡Ay, yo lo sé! ¡Lo sorprendí juntos en la cama! Janet, Janet, yo me levanté a tomar agua Estaba medio dormido y llegué aquí por accidente ¿Y esperas que te crea eso? Janet, lo último que quisiera en este mundo sería acostarme con tu hermana ¿Qué? No, no, bueno, quise decir que... ¡Un animal! ¡Eso es lo que eres! ¡Un animal! ¡Sí, un pequeño gatito! Llegué aquí y con mis propios ojos lo sorprendí durmiendo juntos ¡Claro que estábamos durmiendo juntos! ¡Ah! Pero eso no significa que estuviéramos durmiendo juntos Jack ¿Estabas en este cuarto? Sí ¿Estaba mi hermana en esta cama? Sí ¿Estabas tú en esta cama? ¡Sí! ¡Entonces estaban durmiendo juntos! ¡Ay! Janet, serías una gran permaison Janet, escúchame, yo puedo explicar... Yo quisiera por... No me interesa, no me interesa lo que quieras Yo quiero que te vistas, quiero que empaques tus cosas ¡Y quiero que te vayas de aquí! Janet Janet, ¿hablas en serio? ¡Sí! No puedo creerlo, esto es una pesadilla ¡Janet! ¡Janet! ¡Por favor! No entiendo, esto siempre está muy tranquilo en las noches Debí dormir en el sofá, nada de esto hubiera pasado Por supuesto que sí, Jack habría dormido allí ¡Janet! ¡Abre la puerta, quiero hablar contigo! ¿Por qué todavía estás aquí? Escucha Janet ¡Adiós Jack! ¡Janet! ¡Ay! Esto es una locura, el que debería estar enfadado soy yo ¿Por qué no le dices eso? ¡No quiere escucharme! Bueno, será mejor que a mí si me escuche Soy su hermana, no su hija Y es tiempo de que deje de tratarme como una niña ¡Janet! ¡Abre! ¡Soy yo! Sí, Jenny, ¿qué quieres? ¿No crees que lo que haces es absurdo? ¡Vaya! Me pregunto qué quiso decir con eso Chrissy, tú eres su mejor amiga, tú dile Está bien ¿Qué le digo? Dile que nada pasó, que hay una muy buena razón por la que yo estaba en cama con Jenny ¿De veras quieres que le diga eso? Chrissy, yo solo entré a mi recámara por la fuerza de la costumbre ¿Eh? ¡Janet! Sí, Chrissy Janet, ya sé por qué Jackie estaba en la cama con tu hermana ¿Ah, sí? ¡Por la fuerza de la costumbre! ¿Crees que me haya creído? No, gracias de todos modos, Chrissy ¿Saben? Hay personas que son tan obstinadas Que parecen no darse cuenta de que son obstinadas, ¿verdad, Janet? Muy bien, muy bien, Jack Nadie va a decir que yo soy injusta Solo quiero saber qué fue lo que pasó en esa recámara y quiero la verdad Muy bien, aquí está la verdad ¡Embustero! Bueno, sí le creerás a tu propia hermana, ¿no? Dile tú, Jenny Tu propia hermana no te va a mentir Muy bien, ¿qué sucedió? Oye, momento, no quiero que me abres en ese tono No, olvídate del tono, dile lo que pasó Toda mi vida me has tratado como a una niña Sí, cuando tomé las aspirinas Y eso estaba bien cuando yo era una niña Pero ya no soy una niña Ahora soy una persona con su propia forma de pensar ¿Quieres saber la verdad? Sí, adelante la verdad, dile Tal vez sí llegó a pasar algo ¿Qué? Y tal vez no Lo importante es que es mi problema y no el tuyo Bueno, no le vas a creer a tu propia hermana, ¿o sí? Porque... Ya voy Aguarda ¿Fue el timbre de la puerta? Un momento, deben ser las 3 de la mañana ¿Qué clase de gusano se atrevería a tocar un timbre a las 3 de la mañana? El señor Roper Eso contesta a mi pregunta, es el señor Roper Solo vine a decirles que son las 3 de la mañana Gracias Tenías razón, Jack, son las 3 de la mañana ¿Qué pasa con ustedes? Si algo no me gusta es estar despierto a medianoche Yo puedo atestiguar eso Disfrutaba mi primera noche de sueño en una semana Cuando escuché un portazo Luego otro Otro más Portazo Portazo Bang Ya, ya... Portazo, bang Bang, portazo, bang Ya te entendieron Portazo Lo siento, señor Roper Todo fue mi culpa Mía también Nada habría pasado si yo no hubiera venido No, todo está bien, Jenny Yo puedo arreglar eso ¿Quieres dejar de hablarme como si fuera una bebita? ¿Quién era eso? Eso era mi hermana Está bien, Stanley ¿Encontraste de dónde venía el ruido? Por favor, regresemos a dormir No, 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 espera, espera ¿Qué hace en el cuarto de Jack? Visitándolo ¿A qué número llamo para conseguir un taxi? Espera un momento, Jenny Pensé que te quedarías aquí Así es, hasta que mi querida hermana mayor me acusó de haber dormido con Jack Jenny, por favor Bueno, no, mire, espere, espere, señor Roper Yo puedo explicarle Nada pasó, pero nadie puede creerle Yo te creo Después de todo, ¿qué pudo pasar? Vamos, Helen, regresemos a la cama Buenas noches, niños Créanme, allá abajo tampoco pasará nada Janet No, no sé qué decir Trata de decir adiós, Jack Estoy llamando un taxi ¿Qué quieres decir con un taxi? No te puedo dejar salir ¿Sabes qué hora es? Por favor Janet, quiero hablar contigo en la cocina Ahora no, Chrissy No tomará mucho tiempo, por favor Chrissy Prométanme no hacer nada hasta que regresemos Oh, Chrissy, pero... Con el teléfono Chrissy, ¿quieres explicarme? Voy a contarte una historia No estoy interesada en historia Solo me interesa saber qué pasó en la recámara de Jack Esa es exactamente la historia Muy bien, apresúrate Bien Pues, cuando era niña Acostumbraba ir cada domingo a escuchar el sermón de mi padre en la iglesia Tú sabes Un domingo vino y me dijo Chrissy, ¿dormías durante mi sermón? Y dije Sí, padre Dormía ¿Sí? No entendiste No estaba durmiendo Eso le dijiste a tu padre Necesito deletreártelo Me ayudaría Muchacho ¿Qué? Estaba pensando en un muchacho Pero no podía decirles Pensaba en un muchacho en su sermón Chrissy, por favor ¿Eso qué tiene que ver con lo que pasó en la recámara de Jack? No pones atención Solo porque mis ojos estaban cerrados no significa que durmiera Y solo porque los tuyos estaban abiertos no significa que viste lo que creíste A veces mirar es prohibir a tus ojos que vean lo que viste, ¿ves? Chrissy, no, no... Escucha Supón que tú llegas suponiendo que no sorprendes a mí y a Jack en la cama Si yo te digo que nada ha pasado ¿Podrías creerme? Por supuesto ¿Y por qué no le crees a tu propia hermana? Jenny Sí Me siento avergonzada Espero que tú y Jack puedan perdonarme Jenny, lo siento tanto Discúlpame Jack ¿Amigos? Pero claro Oye Jack Lo siento tanto Jack Ay, yo también lo siento tanto Oh, Chrissy, lo siento tanto Jenny ¿Por qué? Qué interesa, me fascinan estas disculpas Tengo sueño, me voy a la cama Ay, yo también Buenas noches Buenas noches Adiós Jenny Buenas noches Buenas noches Que descansen Buenas noches Jenny Estoy tan cansado Siga junto a su canal 13, de inmediato llega un avance de Teletreza y después, más Triángulo No, no, no. No, no, no.